¿Cómo cambió mi hijo con el perrito? Entonces el perrito, no solamente la mascotita, no da vida, no da cariño, nos hace cambiar. Y en la casa muchos dicen, el primero que mueve la cola es el perro, mi mujer, artículo merades, digo dicho. Bueno, el perrito, como es un amigo nuestro, hay que cuidarlo de chiquitos. No, la perra pare a los 60 días, 60 días, a los 60 días pare. A los 15 días de nacida el perrito hay que darle costita o antiparasitario. Estamos con Griselda, contame Griselda como nos fue hoy. Y bueno, aparentemente muy bien, mucha afluencia de gente, viniendo a la predisposición de la gente, se puede respaldar. Todos quieren desparasitar sus mascotas y nos parece muy bien. ¿Cuántos perritos, por lo menos, hoy repartimos numeritos para hoy para la vacunación del doctor? Y capaz que llegamos a 100, bastante bien, por cierto. ¿100 numeritos repartieron? 100 numeritos, tal bueno. ¿Y qué se le hace hoy a los perritos, Griselda? Desparasitación. ¿Desparasitación? Desparasitación. Bueno, estamos en el barrio El Porvenir, invitaron a muchos, ¿no? Bastante, sí. Sí, sí, bastante. ¿Estás contenta por el trabajo? Sí, totalmente. ¿Y los vecinos qué tal? Responden muy bien. Responden muy bien. Paula es la dueña de casa, ¿no es cierto? Sí. Bueno, muchas gracias por prestando la casa, ¿no? Sí, gracias a ustedes. Que vinieron a hacer la desparasitación y vacunación contra los animalitos porque tenemos mucho y ahora lo que queremos hacer es una pequeña castración porque tenemos muchas perras abandonadas en el barrio y queremos castrarla. Hay muchos perritos en el barrio. Sí, hay muchos perritos, tenemos muchos perros abandonados en la calle. Queremos conseguir un hogar para cada perrito. ¿Vos sí que es la idea de la mascotera, que haya un lugar para cuidar perritos? Sí, yo soy agradecida por las chicas. ¿Cómo sería? ¿Cuál es la idea que sería esa de que haya para cuidar perritos? ¿Cuál sería la idea? Y tener un lugar, un techo para resguardarle del frío, del calor, ponerle agua, darle alimento, no sé, vacunarlo, cuidarlo. ¿Desde qué hora están? ¿Cuántos vecinos hay? Hay muchos, ¿no? Tenemos cantidad, yo desde las 1 del mediodía que estoy anotando. Pero ahí me contaban las chicas que hubo más de 100 numeritos. Sí, somos cantidad casi, entre las chicas estuvimos repartiendo casi, tuvimos casi 220 numeritos que repartimos. Y ahora llegaron 100, ya habían 100 hace unos minutos, ahora hay más de 100 perritos que llegaron. Sí, deben haber. Te queremos agradecer un montón porque nos presté tu casa. Dale, gracias a ustedes por venir a hacer. Vamos a seguir. Dale, gracias. Gracias. ¿Cómo se llama tu perrito? Oto, yo creo que decimos Oto. Oto, ¿cuánto tiempo tiene? Seis. ¿Seis? ¿Se le vacunaron o no? No. Sí, muchas veces. Muchas veces. ¿Cuántos años tiene este perrito? Seis meses. ¿Seis meses? ¿Seis meses tiene que creciar tanto? Sí. ¿Y esta? Cuatro. ¿Cuatro meses? Bueno, ¿y son hermanos? No. ¿Cuatro y seis meses? ¡Qué gran! Bueno, van a llevar alimento. Es el cruce de Caniche, este, Caniche, Caniche. ¿Caniche, Caniche? Sí, ese es el cruce. Cruza, mira el negrito que salió. De la vacunación que estábamos haciendo. Está muy bueno. Contame un poquito cómo está tu barrio, qué está haciendo la municipalidad. ¿Estás limpiando la cuneta o no? No, no, no. ¿Lo estás limpiando? No, acá. ¿Hace cuánto vos lo ves? Sí, hace como dos años. ¿Hace dos años? Sí. ¿Las cooperativas? No, no. ¿Y esto, por ejemplo, estos puneteos, así nos hacen? Esto siempre, esto siempre. ¿Eh? Toda la vida esto es así. ¿Qué responsabilidad tienen hoy los vecinos? Esto es la responsabilidad de nosotros. ¿Eh? Acá es la municipalidad, no hay problema. Así que si vamos... ¿Pero y las cooperativas no trabajan acá? No, no, acá nunca. ¿Cuándo fue la última vez que viste a alguien de la municipalidad trabajando? Eh, cuando hubo la política, cuando hubo eso, ¿cómo se llama la campaña? La verdad que se siente que no hay un cuidado. Sí, sí, no hay un tiempo, bien, sí. ¿Se siente, se siente... No, obviamente que sí. Que principalmente que acá hay un petista, un petista. Es casi como un petista de la verdad. No, eso es un... ¿Y los días de lluvia? Sí, los días de lluvia, acá ya no salimos, no entran. Y si salían, si salían. Y entrar, salir, bueno, descalzo.